Música Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy japonío Nos vamos a la competencia vespertina del domingo 2 de noviembre Participando nada menos que el lienzo charro guadalopano de Baja California Sur Tequila Hacienda Vieja El Equipo A y Ganadera Santa Isabel del Estado de Puebla Con las escaramuzas agraristas del Valle de Colorado, Estados Unidos y Media Luna de San Luis Potosí Amigos de Desde el Partidero, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes Que como bien se planteó al inicio de nuestro 70º Congreso y Campeonato Nacional Charro Jalisco 2014, se está preocupado por difundir además de la parte deportiva También la cuestión cultural, artística e histórica de nuestra amada charrería Y es por eso que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de compartir en Casa Jalisco Al lado del presidente de la CODA y su distinguida esposa Una tarde muy agradable en compañía de cada una de las damas charras Que se dieron cita de distintos puntos de la República Mexicana Para conocer un poco acerca del porqué, del origen del jarabe tapatío Tan tradicional dentro de nuestro deporte El estandarte abrió el desfile de esta gran competencia vespertina Asimismo la reina nacional que seguía recibiendo felicitaciones Felicitaciones por el precioso vestido que portó el Día de Muertos Muy ad hoc con la Catrina Charra La reina de la Unión del Estado de Jalisco, Marisa Primera Y la de Charros de Jalisco, Noelia Primera La escaramuza que abrió fue nada menos que Agraristas del Valle De Colorado, Estados Unidos Donde Nora Alicia Lobatos y Diana González Alamillo Lograron 13.5 adicionales en el movimiento de puntas Y aunque tuvieron muchas infracciones Terminaron con 261.50 Esa escaramuza que también tiene como integrantes A Juanita Talamantes de Robles Yesenia Ivón Salomón de Robles Karina Cabral Arellano Nora Alicia Lobato Torres Anayeli Cabral Y Carla Guadalupe Barrera Velasco El ejercicio del abanico de la Guardausos El viva México Para cambiar y formar el siguiente ejercicio Conocido en el movimiento de la Unión del Valle Y a los que hayan reunido en antes A mujeres informantes de la historia Y este vencer Rodalí que cruza Y el estado de Jalisco Para llegar a este movimiento A este movimiento La siguiente es de cada elección En el movimiento de Luis Domínguez Y en la siguiente elección Cerro de la elección Este se llama León Aminario Una cordera en la que salen bien libradas Apenas con el movimiento volgando con la misma emoción Como cuando miro a las generalistas Hasta parece que estoy mirando y fuego en las trincheras A alegrar a mis jóvenes De cruzadas cartucheras Habiendo la elección en este cambio más Seguirte a bajar el reposo Con su segunda bandera De giro de arte y de sueños Que señales de la cruzera Miren los caballos Se vean caballeras Y se lleven el aclaro Y la aclaración De todos nosotros La escaramuza media luna Del estado de San Luis Potosí También hizo su participación En Jalisco 2014 Obteniendo nada menos Que 306.83 Abriendo con las puntas De Aranza García Guerrero Y Carolina López Guerrero Con las cuales obtuvieron 21.5 De adicionales Muy buenas sus puntas Y la actuación También la integraron Nada menos que Adriana Mercado Guerrero Sandra Patricia Ortiz González Sandra Aguirre García Silvia Verástegui Díaz Gisela López Martínez Y Valentina Guerrero Gisela López ¡Gisela López Martínez! ¡Gisela López Martínez! ¡Gisela López Martínez! La Estrellita Marínez ¡Gisela López Martínez! 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 La Cámara Menta De la familia Bañuelos Ramírez Abrió con la cara de caballo Del famoso pichón Félix Bañuelos Ramírez Quien a la base de 20 Agregó nada menos Que 24 adicionales Con lo cual Llegó a excelentes 44 puntos En ese momento Miguel Vega Tenía el campeonato individual Con 43 Así que Félix Bañuelos Estuvo a punto De dominarlo Pero como tuvo 1 de infracción Empató con Miguel Vega en 43 puntos pero eso sí llevándose excelente punta así mismo los lados y los medios con esta excelente cabalgadura y en los piales Juan Pablo Franco se lució enormemente cuajando su primera oportunidad con el remolinero hacia adelante de 20 y 4 por traer relleno de madera en la segunda de sus oportunidades repite la dosis y le pone otro pialazo a esta excelente yegua para aportar 24 puntos así que necesitaba meter el tercer pial pero con distancia y canilla muerta lo cual realiza perfectamente aquí lo vemos cómo se lleva 26 unidades dedicando el pial a los que teníamos la oportunidad de estarlo viendo para que con ello acumulara 74 puntos y se pusiera un punto arriba en el campeonato individual del cartero Vázquez en el coleadero sacaron 86 siendo el mejor Juan Bañuelos Ramírez con 32 puntos Daniel Velázquez sale montado en este excelente toro que desafortunadamente no se pudo mantener en los lomos del mismo y a pesar de que aguantó múltiples y difíciles reparos hubo un momento en que el toro lo ladea y él desafortunadamente cae al piso la terno en el ruedo fue de muy buena manufactura ya que Juan Pablo Franco logró el lazo de cabeza de 27 puntos y Alejandro del mismo apellido obtiene otros 27 del pial para 54 unidades en las manganas Oscar Medina consuma la primera oportunidad con 25 puntos buenos pero 6 de infracción por lo que aporta la hoja 19 puntos en la segunda oportunidad la falla pero la tercera se lleva otros 25 y con uno de tiempo aportó 45 muy buenos puntos llegando ya a 313 así que Tequila Hacienda Vieja el equipo A estaba con todo para clasificar a cuartos de final más aún cuando Alejandro Franco cuaja la primera oportunidad en las manganas a caballo calificada de 23 puntos y la segunda de 22 unidades para llegar a 45 y ya tenían 358 por lo que podían treparse hasta el primer lugar cuando José Fuerte hiciera el paso de la muerte el cual fue de mucha emoción acumulando 23 puntos y con ello llegaron a 381 y así los pichones de Tequila Hacienda Vieja se ponían hasta arriba del campeonato nacional Jalisco 2014 Guadalacara, 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 Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Hace más fresco dulce de pache para la virga junto a María en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía Música Música Y los charros de ganadera Santa Isabel del estado de Puebla llegaron con todo para buscar su clasificación iniciando con la cala de caballo de Lorenzo Ríos Esquidias que a la base de 20 agregó nada menos que 19 metros en 3 tiempos aquí con el ángulo desde el partidero podemos observar perfectamente como esta excelente cabalgadura recorrió perfectamente el rectángulo de cala para acumular 15 adicionales los dos lados fueron de 3 aquí podemos observar el segundo de ellos así mismo los medios, el primero de 2 y el segundo de 1 para llegar a 24 adicionales con lo cual se pone hasta ese momento como campeón de cala de caballo ya que no tuvo un solo punto de infracción acumulando así los primeros 44 puntos el equipo ganadera Santa Isabel y nos vamos al coleadero donde sacaron nada menos que 101 puntos abriendo Guillermo Pacheco Tave con esta media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 puntos y 32 en sus 3 oportunidades Jesús Roberto Rodríguez fue el mejor del equipo al aportar 37 excelentes puntos y cerró Lorenzo Ríos Esquivias el famoso Pollo con otros 32 para llegar con 145 al ruedo mismos que siguieron acumulándose con la terna en el ruedo de Israel Vázquez con el lazo de cabeza de 24 y Juan Pedro Gutiérrez Orozco con el Pial de 26 y aportar otros 50 la yegua le reparó poco a Guadalupe Vega por lo que nos damos a las manganas a pie donde Guillermo Pacheco Tave logró la primera oportunidad rematada de Bigotona con base de 12 13 adicionales de floreo y uno por derribar a cuadril para 26 muy buenos puntos en la segunda sacrifica los adicionales presenta de máscara acumula 21 pero con 2 de infracción por no consumar por buscar y no derribar a cuadril llegando a 45 y en las de a caballo Juan Pedro Gutiérrez cumple con 23 puntos en la tercera oportunidad pero en la segunda tuvo menos 8 así que José Guadalupe Vega realiza el paso de la muerte en su primera oportunidad de 22 unidades y ganadera Santa Isabel se queda cerca con 312 que seguramente no les alcanzarán para clasificar a la siguiente ronda yo soy de Calizzo le guada a la cara soy la patrío la patrío Gracias por ver el video.